Gracias por estar aquí, sobre todo gracias a los chicos y a las chicas, que se va a tener un reconocimiento y al resto de todas las actividades. Sumarme a las palabras que ha dicho la concejala, felicitar en este caso también a la propia Junta de Distrito, el hecho de que vayamos ya con la demotita elección de Cartas por la Paz y la Solidaridad, que yo creo que es un tema que además se ha arraigado en esta Junta de Distrito y por lo tanto también tengo que sumarme a esos agradecimientos a toda la comunidad educativa, es decir, a los centros y también a las AFAS que han participado. Y sobre todo me ha sorprendido enormemente mil participantes y mil trabajos que se han presentado, por lo tanto yo creo que eso significa lo que decía anteriormente, que está arraigado ya en los barrios que componen la Junta de Distrito y que desde luego para mí como alcalde es una doble satisfacción. En primer lugar por esa amplia participación y además por los temas que se suelen coger, en este caso Clara Campamor, que yo espero y deseo, por lo tanto los chicos y chicas que han trabajado, piensan en lecturas positivas de la gran importancia que tuvo esta mujer, porque es la vida de nuestro país hace ya años, y que por lo tanto también tenga un poco más significado, y si no más significado sea de los madores que representaba Clara Campamor. Por mi parte nada más, porque estoy convencido que lo que estamos todos deseando es que podamos entregar los premios y además podamos escuchar la aventura que se va a dar, de decir que hay que ser abajos, volver a reiterar mi agradecimiento y simplemente pues decir que estamos en el distrito más joven de Fuenlabrada en cuanto a niños y niñas, por lo tanto eso creo que tiene un gran futuro como barrio y por lo tanto pues también quiero en este caso pues también hacer ese significado que para nosotros representa un valor añadido de futuro de la ciudad. Por mi parte nada más, salud, muchas gracias por estar aquí y felicidades a todos, muchas gracias.